Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en China, chicos, vamos a jugar Hollow King, chicos, así que nada, vamos a ver qué pasa con este juego, un juego bastante nombrado, un juego de plataforma muy bien ambientado, tal vez, hasta el momento no lo he jugado, así que uno podría decirles qué tan bien ambientado está, o qué tal es el juego, pero tiene buena crítica. Entonces yo creo que voy a saltarme un poco esto de la historia, la verdad que no, o sea, por lo menos leer no quiero, vamos a ver qué es esto, voy a sacar esto de acá. Disculpenme, pero... Estoy un poco más de... Recibo. Veamos, veamos qué pasa con esto, la verdad. Esto es una cosa de menta, por si acaso. Se ve nasty, pero supongo que asqueroso. Pero... No lo es, es un tubito nada más. Entonces vamos a ver. Llegamos a una cueva. Se puede cortar, ok, es bastante rágil, o sea, bastante rápido el juego, por decir así. Le agarré un poquito el toque al tiro, porque es muy parecido a... Bueno, en maniobrabilidad es como... Un poco parecido a... A Hyunhyun, por ejemplo, o a... ¿Cómo se llama? Eh... Son piedras de... De... Supongo que es plata. A Hyunhyun y a... Bean of Isaac, pero... O sea, Bean of Isaac, obviamente, es otro estilo, es como un... Es como por niveles y cosas por el estilo, que esto también es así, más o menos. Eh... Y que vas agarrando poderes y vas... Como que enfrentándote a jefes y bla 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 bla, ¿ok? Entonces... Yo creo que es más algo... Muy parecido. A lo mejor... En su propio estilo, la verdad, porque son estilos muy diferentes. Your great strange man, you are gonna... Should end your small argument fields of which other can only dream. Entonces, mantengo ahí, parece, y me da una especie de... Como alma. Además, cuando... Mato cada monstruo, si se... No sé si se dieron cuenta, pero... Me da una especie... De alma arribita, ¿no lo ven? La cara que tengo ahí. Esa... Esa carita es de... Como de alma. Y fíjense que acá hay espinas, por ejemplo. Pues me parece que... Si es un juego... Eh... Donde vamos a sufrir, creo. O sea... Por ejemplo, ya ya cayó. O sea, es imposible que yo vaya... Realmente a recoger esas monedas, porque voy a morir si lo hago. Algo cayó. Me cayó un... Como un... Un pedazo de... De algo. Supongo que ya tengo el alma llena y podría... Eh... Apretar, o sea, mantener el... Ok. Mantener el... El V... Ay... Miren quién está acá... Ven para acá... Ven... Ven... Ven para acá... Miren... Ven para acá... Ven para acá... Ven... Ven... Pero vamos a grabar, pues si no Nos vamos a dedicar a jugar con Zen O a hacerle cariño, ya, bueno Pero claramente eso es lo que yo les dije Que nos cura, o sea Va a servir, o sea, la verdad que nos sirve bastante Hay Ok, cada vez que pierdo una vida O me pegan, por decir así Porque mejor dicho Me pegan Sale esta como especie, como de Como que para el tiempo, fíjense que igual Caen Se cayó como una especie de De mierda que me pudo haber pegado Pero me corrí O sea, sin darme cuenta me corrí Y lo evité, porque no fue Que yo lo haya visto la verdad Y lo haya corrido Entonces Supongo que esa También se puede cortar Y ya, ok Y esto, fíjense, me da Una especie de De más vida O sea, tengo ahora dos Por decirlo así, dos corazones más Por poner un nombre Porque La verdad que pueden ser corazones Son cabecitas En realidad No Son como Parecieran corazones Pero Es lo mismo en realidad Es vida Da lo mismo Corazones Cabecitas Como quieran llamarlo A la mierda con los pastores Ok Me caí Me pegué una Una buena caída Me gustaría poder llegar Allá arriba La verdad Pero no Creo que no puedo No No puedo Entonces me caí Y no lo vi Y ya perdí eso Ahí No hay nada que pueda hacer Así que Ah Verga Ok Uh, verga 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 Ok Parecía que hay algo acá No No estaba tan mal Ahora Llegar allá Está bien complicado No creo que pueda llegar Eh Lo veo un poco difícil La verdad Llegar al otro lado Y aquí hay otra especie De Para buscar vida Yo supongo que este es el cuarto Del jefe Por un tema propio Porque como es una puerta Grande Grande Debe ser Supongo Tal vez No lo sé Y gran salto Pareciera que no La verdad que la ambientación La música El sonido Eh Todo está bien hecho Realmente Muy muy bien hecho O sea Me gusta bastante El sonido que tiene Y aquí Listen Que puedo Rest Tengo Un botón En realidad Ah Y me puedo sentar Ah Ok Y puedo hablar con él Así No 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 where No 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 Entonces Lo que me dice es que Antiguamente había mucha gente aquí Y que ya hoy en día no hay nadie Y que pasó algo terrible Dice que aún no puedo entrar ahí Y que eso se va a abrir pronto Eso es lo que me dice Entonces vamos a ver Vamos a curosear A seguir curoseando en estos dungeons Pero son dungeons en realidad Son calabozos Donde nos vamos a encontrar Una infinidad seguramente De monstruos O cosas por el estilo Entonces quiero matar A este tipo también Me gustaría obviamente matarlo Y tengo Fíjense que hay dos O sea puedo haber ido para allá O para acá Entonces Igual me dan Plata Así que Como que me conviene Igual un poco matarlo La plata aún no sé para qué es Así que Igual No es mala idea Me duele un poco los dedos No es mala idea Mira un gusano arriba llorando Juntarlo Y aquí vuelven a crecer Esta especie de monstruos No los voy a matar nuevamente Porque bueno Para qué O sea Si me los encuentro en el camino Claramente los voy a matar Para poder sacar algo de monedas Supongo que Como les dije anteriormente Me va a servir de algo Me pegó Ahí me quitó algo de vida Pero Sigo cayendo Y No le encuentro sentido A esto La verdad Entonces Ok Aquí hay alguien ¿Vale? ¿Vale? Hello there Come down To explore Those beautiful Whole rings On my I am fonded From exploring Myself Hitting loss And finding Way A game Specialized No other Wealth I can't Ever buy Straight I am working On a map In this area Right now Would you like To buy A copy Of her Eh Yes A map Can be A useful thing But But It only Want to Show you Where you Are If you Not Get From this Diction Eh She just Known Opening New map So In this 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 I Back I Pop Back To See Where Whatever Finished Mabina I am Always Ese Tipo Vende Mapas Y Solamente Me Va Mostrar Lo Que Yo He Recorrido Osea Eso Quiere Decir De Que Osea Claro Lo Que Yo He Visto Prácticamente Ojo Creo Que Si No Tengo El Mapa Me Parece Que Si No Tengo El Mapa No No Voy A Ver La Osea Simple Y Y No Lo Voy A Ver Y Ese Tipo Es El Que Vende Así Que Supongo Que Realmente Me Gusto Mucho El Juego Realmente Te Lleva A Un Mundo Que Puta No se Es Muy Grande Me Parece Osea Por Lo que He Visto Hasta El Momento Lo Poco Que He Visto Hasta El Momento Que No se Donde Estoy Yendo La Verdad Estoy Como Un Poco Explorando Nada Más Es Como Acido Creo Ya Saben Que Este Juego Están En Steam Lo Podrían Comprar Ahí Ayudar A Los Creadores A A Pagarles Su Obra De Arte No No Pagarles Su Obra De Arte Pero Si Ayudarlos Con Plata Ya Que Invirtieron Tiempo Dinero En Ellos Y Que Los Invito A Que Lo Compren Si Es Que No Jodas Tío Les Invito A Que Lo Compren Si Es Que Les Gusta Me Queda Solamente Una Vida Ok Y La Perdí Entonces Voy A Hacer Uff Que Mierda No Tengo Nada Así Que Para Que Voy A Entrar Ahí Tengo Que Volver A Donde Estaba La Verdad Que Ahí Hay Un Gusanito Y Morí De Imbécil Que Soy La Verdad No No Digamos Que Fue Mucho O Muy Difícil Simple Y No Me Concentré Y La Recagué En realidad No Es Tan Difícil O O O A Ver No Digo Que Es Fácil Pero Tampoco Es Tan Difícil Por Lo Menos Estas Zonas No No Las Veo Tan Complicadas Ya Sé Por Dónde Tengo Que Ir Definitivamente Así Que Por Ese Lado Está Bien Entonces Esto Es Todo Hacia Abajo No No Hay Mayor Ciencia Acá Por Lo Menos Entonces Igual Me Sirve Mucho Matar Monstruos Porque Cuando Me Toque Encontrar Alguna De Que Con Las Almas Puedes Comprar O Puedes Regenerar Tu Vida O sea Me Va A Servir Ahora Estoy Bueno Baje Directamente Donde Quería Ir Porque Fue Acá Donde Morí Entonces Obviamente Quiero Llegar Donde Estaba ¿No? Y Llegar Allá Arriba No Se Como Llegar Allá Arriba La Verdad Estos Tipos Te Hacen Daño Les Dije Te Hacen Daño Me Quedan Dos De Vida Y Moriría De Nuevo Y Esa Va Así Que Sería Una Merda Ajá What The Fuck What The Fuck Ah O sea Vuelvo Y Recupero Lo 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 Perdí Vieron Recupero Vida O sea No Vida Ni Plata Por Decir Así Y Yo Tenía Diez De Plata Vuelvo Y Ya Tengo Los Diez De Plata De Nuevo Ahora Yo Morí Acá O sea Prácticamente Tengo Que Tener Mucho Cuidado Mucho Mucho Cuidado Pero No He Encontrado O sea No He Encontrado Nada 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 Absolutamente Nada Que No Sé Ni Si Que Es Eso Tengo Uno De Corazón Uno Wow Si es Difícil Moverse Si Con Sobre Todo Un Corazón No No Pude Llegar Quería Llegar Arriba No Pude Entonces Si Se Me Suban Las Manos Hasta El Hoy Y Aquí Si Va A Caer Una De Estalactitas Mierda Lo Dije Lo Dije Les Dije Cae Una De Estalactitas Y Miren Lo Que Pasa Va Voy a Bajar Nuevamente Obviamente A Buscar Mi Cuerpo Son Mis Primeras Excursiones Dentro De Este Juego Así Que Voy A Querer Recuperar Todo Lo Que Sitios De Puedo Regenerar Vida Veo Que No Hay Muchos Sitios De Esos O No He Visto Ninguno Hasta El Momento Debería De Haber No Entonces Ahí Está Él Y Voy A Irme Por Acá Aquí Está Fíjense Mi Alma Voy A ponerme Para Atrás Porque Voy A Tener Que Pelear Contra Él Ok Ya Y Ahí Ya Recupero Mi Alma Recupero Lo Que Tenía Y Con Eso Por Decirlo Así Estoy Mejor Pero Yo Creo Que Quiero Ir a Ver Un Poco Al Gusano Ese Porque Había Un Gusano Que Estaba Llorando Estaba Más Arriba Claramente Voy A Esperar Porque Quiero Ir A Verlo Obviamente Creo Que Yo Lo Rescate Al Gusanito Así Que Podría Ser Que Ya Esté Feliz Podría Ser Pero No Lo Sé Tal Vez Ya Es Un Gusano Feliz No Lo Sé Vamos A Ver Un Gusano Feliz Tengo Que Tener Mucho Cuidado Con Donde Salto Porque Eh Me Acuerdo Que Era Acá Eso Me acuerdo Tener Ya 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 Está Llorando Y Voto Algo O Voto Una Moneda Ok Entonces Resulta Que Ya No Está Llorando Ahora Resulta Que Ya Está Un Poco Más Feliz Que Antes Así Vamos A Vamos A Seguro Debe Seguramente Todos Sus Ollitos Se Llenan Con Gusanos Es Lo Que Yo Creo No Estoy Seguro La Verdad Pero Me Pareciera Porque Uff Me Dolió Eso Si Me Dolió Pareciera Porque Uff También Me Dolió Porque Como Yo Encontré Uno Y Se Metió Ahí Supongo Que Es Como Un Verso Sin Es 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 Una Guaya Así Ok Y Aquí Hay Algo Más Más Grande De Lo Que Esperábamos Oye Mamón Hijo De La Verga Ven No No puedo Atacarlo Porque Se Esconde Seguramente Más Adelante Podré Sacar Poderes O Cosas Por El Estilo Voy Voy a Voy a Revisar Igual Si es que Hay Algo Más Para Revisar Por Aquí La Verdad Creo que Abajo Hay Más Que Hacer Así Que Voy a Vamos A Querer Obviamente Revisar Todo Juntar Monedas También Es Importante Pero Igual No me Indica Muy Bien Donde Yo Estoy O sea Que Es Como Que Un Poco No sé Un poco Difícil Saber Me Queda Una Puta Vida Y No He Podido Encontrar A Ese Tipo Que Te Da Almas Que Te Da Las Almas O Que Te Da La Vida O Que Te Da Esa Mierda No Hasta El Momento No Lo He Encontrado Entonces Voy a Tirarme Por Este Lado Yo Quiero Y Ver Que Hay Acá Ojalá Hubiera Un Reponedor De Almas Ahora El Punto Es Que Claro Es Muy Difícil Tener Una Puta Vida Y Hacer Esto Comprenderán De Que No Es Fácil Menos Cuando Se Te Están Cayendo Pedacitos De Techo Tengo Miedo Pero Está Muy Bueno El Juego Está Muy Muy Bien Ambientado Me Encantó La Ambientación Que Tiene Realmente Es Muy Buena Voy Intentar No Morir No Sé Qué Hace Eso No Me Imagino Qué Es Lo Que Hace La Verdad Fíjense Que Me Dejó Mirar Hacia Abajo O sea Eso Es Genial Wow No No Me Atrevo A Pasar Por Ahí Es Un Poco Complicado La Verdad Creo No Todavía No Soy Tan Pro Para Eso Vieron Como Es 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 No Me Siento Todavía Muy Capacitado Para Eso Ahora Voy A Bajar Nuevamente Y Este Lado Fue El Lado Que No Entré Fíjense Acá Hay Mineral O sea Bueno No mineral Moneda Transfer Les cayeron Por Todos Lados Menos Donde Yo Quería Que Cayeran Entonces Si hay que Buscarla ¿No? Ok Me atraparon Acá Con una vida Y con Y con este Puto Bicho De Mierda Y Seguramente Ojalá Espero Que mi Vida Este O sea Mi Si Mi alma Este Ahí Cuando yo Vaya ¿No? Porque Tenía bastantes Bonesas Y me Me gustaría Poder Encontrarla Es una especie De jefe Pareciera Ya Me quitó Una vida Bueno Porque no lo vi Sabía que estaba ahí Pero no lo vi Ya estamos un poco Con el tiempo Así que voy a Tratar de avanzar Lo mayor posible Voy a tirarme Todo por acá Ahí hay otro lugar Donde puedo ir Pero por ahora No voy a ir allá Voy a ir directamente A mi cuerpo Ahí está Fíjense Mi cuerpo Está ahí Ya Y acá Vuelvo a agarrar Todo lo que tenía Eso es genial Ojo Eso le Se lo agradezco Mucho Al juego O sea Tengo que tener Mucho cuidado Con este Y van a ser Ok No es uno Ahora son dos Pero si Son especie De retos Ok Me llegó una vez Son retos Son retos Fíjense Son retos Es un poco Como Isaac También Si me preguntan A mi Es como Entre comillas Una especie De Isaac Creo yo Tal vez Estoy equivocado Pero Me pareciera Ah Fíjense Acá Y me puedo sentar Ok Genial Esto es genial Así que nada Chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Bajo El canal Compartan El canal Aprendan Las campanas Más arriba Para que les lleguen Las notificaciones Y suscríbanse Los veo Más arriba Más arriba